Cuando uno ve un reportaje en la revista dominical, generalmente no repara en que detrás de esas historias surgen muchas circunstancias que convierten nuestro trabajo en algo riesgoso, agitado y lleno de situaciones inesperadas. Sin embargo, nada de eso impide que sigamos investigando y revelando todo aquello que merece ser denunciado. ¿Y saben por qué? Precisamente porque todo eso hace que el periodismo de investigación sea algo apasionante y porque cada domingo desde hace 5 años renovamos nuestro compromiso con ustedes.